Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero presentarte la diadema que sirve para masajear nuestro cuello. Esta diadema envía impulsos eléctricos o pequeños impulsos eléctricos que van a estimular los músculos del cuello, principalmente los músculos de la parte posterior, esos músculos de toda esta zona, para que estos se relajen, se distensionen y estén en mejores condiciones. Esta es la diadema y aquí vamos a encontrar los puntos que van a hacer contacto con nuestro cuello, estos son las zonas que van a enviar los impulsos o los pequeños impulsos eléctricos a nuestro cuello para estimularlos, para relajarlos. Esta diadema tiene cinco modos, o sea, cinco formas en la que esta diadema envía los impulsos eléctricos, algunos van a ser intermitentes, otros continuos, en fin, son cinco formas diferentes y tiene 15 niveles de intensidad. Entonces puedes empezar en el más suave, el más suave es casi, digamos para mí, casi no se siente, es muy suave y uno puede ir aumentando hasta 15 veces más. Entonces empezamos en un nivel muy bajo y podemos ir subiendo. Esta diadema es muy fácil de utilizar, a uno de los costados vamos a encontrar dos botones, aquí te muestro, un botón que es para encendido, aquí simplemente presionamos y se activa una lucecita azul que nos indica que ha encendido. Simplemente encendemos y la colocamos de esa manera, entonces ahí nos queda colocada la diadema. Así se va a ver la diadema. Y aquí en este botón, tenemos el botón de encendido, ¿cierto? Y el de arriba. El botón de arriba nos va a permitir cambiar el modo si lo dejamos sostenido por unos cinco segundos. Entonces si quiero cambiar el modo, el modo que está no me gusta, quiero otro modo, lo dejo sostenido cinco segundos y él cambia el modo. Muy bien, ahora tengo un modo distinto, quiero aumentar la intensidad, simplemente presiono el botón de arriba una sola vez, presiono y va subiendo la intensidad, presiono y va subiendo un poco más, presiono, sigue subiendo, presiono y así hasta llegar al nivel número 15. En este momento la corriente es un poquito suave para mí, pero ya en el nivel 10 ya sería un poco mucho más fuerte. Aquí estamos como en el nivel 8, 9, aquí ya estaríamos en el 10, ya se empieza a sentir un poco más, no sé si se alcanza a saber la vibración de mi cuello, de mi cabeza, se alcanza a sentir un poco más fuerte el movimiento de mi cabeza. Voy a subirlo hasta el 15 para que alcance a saber lo que puede o podría producir. Ahí estamos en el 15. Y ahí alcanza de pronto a tambalear un poquito más mi cabeza, mira, creo que alcanza a saber cómo vibra, pero el efecto o la sensación es bastante agradable y reconfortante realmente. Si quiero bajarlo, simplemente con el botón de apagado, el botón de apagado lo hundo varias veces y de esa manera voy a ir bajando la intensidad. No lo voy a apagar. Si lo quiero apagar, solamente lo dejo sostenido unos segundos, pero como quiero bajar es la intensidad, lo que voy a hacer es hundir una sola vez y voy disminuyendo. En este caso ya va disminuyendo, creo que voy por el nivel 9 más o menos, 8, 7, 6, 5, 4, ya aquí se va sintiendo mucho más suave, 3, 2 y 1. Estoy en ese momento en el nivel más suave. Incluso está encendido en el nivel 1. 1 más y me queda en 0, ¿sí? Está encendido pero está en 0. Entonces, si quiero que se sienta hundle una vez el de arriba y ya empieza a enviar la intensidad del primer nivel, ¿sí? Nuevamente, si quiero cambiar el modo, presiono el botón de arriba durante 5 segundos y me va a cambiar el modo. Entonces, ya aquí es muy intermitente. Ahora, voy a cambiar nuevamente. Dejo presionado durante 5 segundos y aquí ya es mucho más continuo. Incluso hay variaciones. Nuevamente, presiono 5 segundos y me va a cambiar el modo. Este es mucho más constante, pero es mucho más suave. Incluso se siente bastante agradable. Y si quiero aumentar nuevamente la intensidad, quiero irme directamente a 10. Entonces, estoy en 1. Voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí lo tengo en 10. Y, pues, es bastante, bastante, bastante agradable. Para mi gusto, ¿no? Voy a llevarlo nuevamente al 15. 11, 12, 13, 14, 15. Ya eso, si yo sigo hundiendo, ya de ahí no me va a subir más porque ese es el máximo, 15. No hay más. Llega hasta 15. Y ahí, pues, a mí me parece bastante agradable. Se siente en todo, todo el cuello, la parte posterior. O sea que también nos ayuda a trabajar o a relajar el trapecio medial y superior. Se siente el estímulo. Toda esta parte, toda esta parte del cuello. Aquí se siente, toda esta parte. Toda esta parte se siente. Entonces, es bastante agradable. Ideal para relajar nuestro cuello. Podemos usarlo, digamos, aquí en mi escritorio. Un rato, trabajando, puedo irlo utilizando en el carro o mientras veo televisión, mientras estoy leyendo también. Entonces, si me ven a hacer movimientos raros es por el estímulo que genera el masajeador del cuello o la diadema. Muy bien. Este es un nuevo video sobre la diadema masajeadora de cuello. Espero la disfrutes. Vamos aquí ahora sí a apagarlo. Recuerda, para apagarlo, solamente sostengo el botón de apagado y ella se apaga automáticamente. Retiro. Aquí, esta zona, debes limpiarlo con un pañito húmedo. Simplemente aplicar un poquito de alcohol si vas a hacerlo intercambiando con otras personas o si no, simplemente lo limpias y la guardas. Muy bien. Entonces, nos vemos en un próximo video. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte y activar las notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos. ¡Gracias!